Por un lado, reconocer el trabajo serio, comprometido, honesto, constante que ha tenido mi compañero el senador Martín Orozco, que además de ser solidario con el grupo parlamentario y en causas también de género, quiero agradecerle esa solidaridad que siempre he encontrado en él. Y por otro lado, pues, diferir del senador Gamboa, estoy segura que Martín Orozco va a ser el próximo gobernador en su estado. Y no solamente de eso, estoy segura que va a ser un gran gobernador. Creo que tiene muy claro el para qué, creo que va a mejorar la situación económica de muchas personas, mujeres y hombres allá. Y también sé que es un hombre que defiende sus ideas hasta el final. Mucha suerte, muchas felicidades para el próximo gobernador en Aguascalientes, Martín Orozco. Gracias. 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 Gracias.